Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los principales titulares. Bienvenidos. Gobernador de Arauca se lava las manos como Poncio Pilatos en la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Los pasivos del Hospital San Vicente de Arauca superan los 23 mil millones de pesos. Al parecer, la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, le solicitó a un extrabajador la evolución de las ayudas del desempleo. Por fin, el municipio de Crabonorte cuenta con el servicio de internet Wi-Fi. Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realiza demarcación e instalación de señales horizontales. Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, se lava las manos como Poncio Pilatos ante la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. El mandatario no le da la cara a los araucanos. Después de dos años de la administración del médico Ricardo Alvarado Bestene, se dan cuenta de los malos manejos de la parte administrativa del Hospital San Vicente de Arauca. Al parecer, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, le estaría pasando lo de Poncio Pilatos, lavándose las manos ante el pueblo araucano. La mayoría de los araucanos ven con extrañeza que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, hasta ahora haya hecho este estudio del Hospital San Vicente, o como se dice, descubrió que el agua moja, con la situación financiera que se presenta en el centro asistencial. El gobernador de Arauca no se puede venir a lavar las manos, sabiendo que la responsabilidad de la parte administrativa del Hospital San Vicente de Arauca es responsabilidad de él, porque él es autónomo para nombrar director del hospital. En los últimos dos años, la gobernación de Arauca le ha girado al Hospital San Vicente de Arauca aproximadamente unos 72 mil millones de pesos y nadie sabe a dónde fueron a parar estos recursos. Y ahora al primer mandatario de los araucanos le pasa como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo, de lo que está pasando en el centro asistencial. El gran responsable de lo que sucede en el Hospital San Vicente de Arauca es el gobernador Ricardo Alvarado Bestene, porque él es el quien decide quien administra el Hospital San Vicente de Arauca. Y al parecer el director estaría despifarrando los recursos que le ha girado la administración departamental hasta el momento. Y como se dice, piloto que no sirve, piloto que se tiene que ir. Ya es hora que enfrente el problema del Hospital San Vicente de Arauca el gobernador. Los pasivos del Hospital San Vicente de Arauca superan los 23 mil millones de pesos. Al parecer existiría una nómina paralela en este centro asistencial. Noticias La Lupa Araucana continúa con la segunda parte del informe entregado por el presidente de las S del Departamento de Arauca sobre la crisis financiera que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. El tercer hueco es el inventario del centro asistencial. El inventario, tercer hueco del vaso. El inventario certificado en los estados financieros a diciembre 31 de 2016 me aparecen 12 mil 800 millones de pesos en el inventario. Y a ustedes periodistas y a ustedes araucanos hemos escuchado que no hay una aguja, que no hay una jeringa, que no hay una inyección en el hospital. Y con 13 mil, cerca de 13 mil millones de pesos en los inventarios. Y sobre todo que han venido creciendo año tras año. Entonces, ahí hay una dificultad. ¿Dónde está la dificultad? En el manejo del inventario, en las compras o que estamos haciendo compras y no estamos sabiendo ni qué compramos ni para qué compramos. Para Manuel Calderón, es preocupante lo que está pasando en las dependencias de compras y el almacén del Hospital San Vicente de Arauca. Para mí es muy preocupante. ¿Qué está sucediendo en el departamento de compras y en el almacén? Porque que figure esta cantidad de recursos y están, como le digo, certificados por revisor fiscal, por el contador y por el gerente, es porque esa información es cierta. Entonces, ¿dónde están los medicamentos? ¿Y qué ha sucedido con esos medicamentos? Según el informe entregado, el parque automotor del centro asistencial está en pésimas condiciones. Otro problema que estamos viendo es en el parque automotor. Se pidió un informe de cuántos vehículos, entre ambulancias y demás vehículos, conforman el parque automotor de la entidad. ¿Cuál era su costo y cuál es el beneficio y cuál es la vida útil de ese parque automotor? Y se hicieron recomendaciones como que uno escucha en la calle comentarios que las ambulancias están en los talleres, pero el personal sigue ganando sueldo comunicorriente. Esa recomendación se le hizo al gerente que haga ese inventario de manera inmediata. Otro de los grandes problemas son los pasivos que superan los 23 mil millones de pesos del centro asistencial. Otro problema u otra situación, los pasivos, nos certifican pasivos por cerca de 23 mil millones de pesos. Yo con una deuda de 23 mil millones de pesos y aún más cuando se venían dejando sin respaldo presupuestal es una situación muy difícil que el hospital pueda salir de esa deuda. Es muy difícil y aún más cuando los pasivos contingentes ascienden a 38 mil millones más de los cuales el área jurídica nos certifica que la probabilidad de pérdida de esos 38 mil millones de pesos son alrededor de 14 mil millones. El análisis es que si yo sumo los 14 mil millones de pesos de probabilidad de pérdida del pasivo contingente, más los 23 mil millones de pesos de pasivos que se tienen en este momento, estaríamos cerca de los 37 mil millones de pesos. Otro de los huecos es la gran cantidad de personal que elabora en el hospital San Vicente de Arauca. El otro problema que es unos pasivos de un personal que durante el mes de junio y de julio y septiembre de 2017 que elaboraron sin contrato, pues no figuran en los estados financieros. Entonces, este es otro de los huecos. Un gran problema es que tengo una cantidad de personal que en cuatro datos distintos me indica que nadie sabe la cantidad de personal real que hay trabajando en el hospital San Vicente. En la asamblea se dieron unos valores. Cuando se habló con el grupo financiero se hablaron de otra cantidad. Y cuando se habló con el área jurídica se habló de otra cantidad. En el último día, el señor gerente nos da otro dato, que eran 529 trabajadores que están en el acta también. Pero si nosotros miramos los 529, los que me certifican a mí, indica esto que no sabemos cuánto personal hay laborando en el hospital. Y aún más es cuál es la productividad de cada trabajador que hay en el hospital en este momento. Esa es otra situación muy importante que se está cruzando precisamente con el tema de los pasivos. Esperen la próxima semana la tercera parte de la entrevista del presidente de las S, departamental de Arauca, sobre la crisis financiera del Hospital San Vicente. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más noticias en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual le estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, Número 337, Teléfono 888-915, Puerto Rondón, Carrera Segunda, Número 265, Teléfono 888-7138, Puerto Jordán, Calle Séptima, Número 455, Celular 310-584-2757, Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389, Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030, Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632, La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619, Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168, Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495, Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, Energía que humaniza el desarrollo. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. La Caja de Compensación de Arauca Confiar le habría solicitado a un ex-trabajador que devolviera el subsidio que se le cobija como desempleado por la ley. Al parecer estaría registrado como empleado. Al parecer la Caja de Compensación Familiar Confiar le estaría solicitando la devolución de las ayudas al desempleo que está estipulado en la ley, así lo denunció Orlando Flores. Todos sabemos que desafortunadamente en el municipio de Arauca no hay trabajo. Entonces yo me acerco a las oficinas de Confiar en el mes de diciembre y entrego una documentación para ser beneficiado por el programa que ellos tienen, que es el bono alimentario, el bono económico y el pago de la seguridad social. Don Orlando fue citado a Confiar para que devolviera algunos dineros porque al parecer en la relación que pasa el consorcio donde laboraba aún permanece con contrato. Yo trabajo con el consorcio Cabullares en el mes de marzo, abril y ellos ahorita para liquidar el contrato van y hacen los pagos para fiscales en la forma en que a ellos les convienen. Entonces ¿qué pasa? A mí ya que Confiar me envían a mi correo electrónico un mensaje que me acerque a las instalaciones de Confiar para corroborar esa información. ¿Qué pasa cuando yo llego allá? Me encuentro con una grata sorpresa que ellos me dicen que tengo que devolver esos dineros porque yo estaba trabajando. Entonces yo quedo como un ventajoso, como un pillo conmigo la secretaria del consorcio Cabullares. ¿Por qué? Porque no tenía derecho a ese beneficio porque estaba trabajando cuando las cosas no son así. ¿Por qué? Porque yo en el mes de mayo no traje con esa empresa. Ahora, debe haber una planilla, una colilla, una nómina firmada. ¿Quién sabe por qué? Porque yo no firmé porque no traje con ellos. Esa planilla nunca me la van a entregar a mí el consorcio Cabullares porque Confiar me dice que al menos lleve esos soportes para ellos verificar esa información. La oficina jurídica Confiar le exige que tiene que hacer un acuerdo de pago. Que tengo que hacer un acuerdo de pago con ellos porque esa plata es como una estafa, un robo al Estado. Según Don Orlando, cuando él recibió la ayuda de Confiar, él no se encontraba laborando. Pues no, porque yo no estaba trabajando. El primer mercado lo recibí el 29 de abril y para esa fecha yo ya no estaba trabajando. Los socios del consorcio donde él trabajaba no le quieren dar la cara. Yo me acerqué a las oficinas de constructoras Medina y Maderos y ellos, estando todos los tres socios en ese momento, no me quisieron atender. La secretaria me comunica que ella iba a ir a confiar, a averiguar eso y a arreglar ese problema. Efectivamente, ella estuvo allá y los señores de Confiar saben que ella misma les dijo que yo no había trabajado en el mes de mayo. Entonces, ella me llama telefónicamente y me dice que ellos van a pagar el bono monetario y el bono alimenticio, más no el pago de la seguridad social. Y solamente por el mes de mayo, cuando yo solamente con ellos traje hasta los dos días después de Semana Santa, en el mes de abril. Según Orlando Flores, la topografía se puede trabajar por día o mensual. Sí, lo que pasa es que en la profesión de la topografía uno hace la prestación de servicio por días o mensual, depende de la labor que se esté desempeñando en el contrato. Ahora tendrá que esperar don Orlando Flores, que el consorcio donde elaboraba, cancele a la caja de compensación familiar de Arauca Confiar. Y por fin, el municipio de Cravo Norte cuenta con Internet Wi-Fi. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones instaló varios puntos Wi-Fi gratis en este municipio. El Ministerio de las Tecnologías instaló 9 puntos Wi-Fi digital en el municipio de Cravo Norte. Por fin Cravo cuenta con este nuevo servicio. Quiero agradecerle a nuestro Dios Todopoderoso, quien nos permitió en el día de hoy recibir por parte del Ministerio de las Tecnologías y Telecomunicaciones 9 puntos Wi-Fi digital de alta velocidad en la zona rural, en las escuelas rurales de nuestro municipio. También el beneficio para 219 familias conectadas con Internet de alta velocidad de estratos 1 y 2. También el Ministerio de las Tecnologías instaló Wi-Fi gratuito en el parque principal y en la Casa de la Cultura del municipio de Cravo Norte. Igualmente en la zona Wi-Fi en el parque principal, el punto vive digital en la Casa de la Cultura. A Dios gracias a todas las personas que hicieron posible que este importante proyecto de impacto regional llegue a esta localidad, el cual es un proyecto que nos ayuda y será una herramienta fundamental para el desarrollo de toda la gente linda de Cravo Norte. Con estos puntos digital, prácticamente el municipio de Cravo Norte quedaría con el servicio de Internet en un 100%. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más noticias en la lupa araucana. 400 personas han muerto durante los últimos 10 años a consecuencia de accidentes de tránsito en Arauca. 4.000 más hemos sufrido una lesión a causa de los accidentes de tránsito. Que no te pase. Antes que culpables, queremos soluciones. Y esto depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos. Depende de nosotros. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Y el Instituto de Tránsito y Transporte viene realizando la demarcación e instalación de señales horizontales en todo el Departamento de Arauca. Llegarán a cada uno de los siete municipios. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca inició la demarcación y señalización horizontal en toda esta región del país. Venimos trabajando activamente en un proceso de demarcación y señalización horizontal en todo el Departamento de Arauca. La situación no es sencilla. En realidad, esto lo hemos acompañado de un cambio en el comportamiento humano gracias al proceso de capacitación y de formación en seguridad vial que estamos llevando a cabo en colegios, universidades, instituciones públicas y privadas de los siete municipios del Departamento. Con la colaboración de las diferentes comunidades han llegado a los diferentes municipios del Departamento. Con la colaboración, apoyo y respaldo de todas las comunidades hemos ido por ahora hasta Saravena, hasta Tame, hasta Arauquita y por supuesto a la ciudad capital. Pendientes aún de llegar hasta Fortul, hasta Crabonorte y hasta Puerto Rondón en el transcurso de los próximos días. La idea es que se comience a utilizar el casco, a tener al día la revisión técnico mecánica y de gases, el SOA, la licencia de conducción y a cumplir lo que está plasmado en el Código Nacional de Tránsito Ley 769 del año 2012. A 49 se elevan las muertes en accidentes de tránsito en esta región del país. Los índices de accidentalidad completan 49 víctimas fatales durante lo que va ocurrido del presente año. A esto podemos sumar un hecho sumamente preocupante y es que mientras en España de cada 100.000 habitantes se mueren dos al año por los accidentes, en Colombia somos 14 las víctimas fatales y en el Departamento de Arauca son 26. Luego en ese entendido estamos haciendo algo mal. ¿Quién? ¿El directo de tránsito? No. En realidad la medida supone que hay un cambio en la mentalidad humana de ti y de mí. ¿Para qué? Para garantizar los plazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro y evitar tantos y tantos inconvenientes asociados al tema de la accidentalidad. El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca continuará con estas campañas en los siete municipios del Departamento. Y hasta aquí esta presente emisión de Noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud